es muy interesante la historia de cómo crear un material design porque yo creo que vamos allá de lo que sabemos o sea sinceramente de la misma manera que me estoy riendo de google bastante también os digo que creo que le ha pasado por la mano en un diseño google también os lo digo yo soy muy sincero creo y además con de varias pasadas que hicieron os pongo la dirección de un vídeo de youtube que luego me di cuenta que os estoy enseñando a nosotros con los relacionados que tengo aquí ya casi no conocéis porque últimamente he querido informar bastante del tema de estoy modernizando eso es un un vídeo donde enseñar un poco la filosofía es un vídeo americano de eso pero está muy chulo porque lo que hicieron es hacer un flat design pero que tuviera correspondencia con la realidad y entonces lo que empezaron a hacer es todos los elementos con materiales por eso se llama material design para calcular por ejemplo cómo son las sombras vale saliendo como es la sombra de un elemento podemos hacer que un calendario por ejemplo tengo una sombra perfecta entonces entonces jugaban veis que yo es súper chulo que yo selecciono a dulce en ese me levanta se me acercaba entonces jugamos haría una cosa muy guapa la verdad es que no no he visto aplicada pero que me pareció absolutamente genial que era que los elementos en material design además de dimensiones color estilo etcétera 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 una de las características era el peso o sea darle a un cuadrado un peso pero un peso un peso en granos quiero decir es decir saber cuánta cuánto pesaba un elemento y eso diréis para qué pues para algo tan genial como para entonces medir la resistencia de ese elemento como para que yo para arrastrar algo está por ejemplo es mucho yo para arrastrar algo que me pudiera costar más o menos que si yo suelto ese elemento se deslice o caiga más rápido hacia el fondo o menos y eso me parecía absolutamente genial pero tampoco lo he visto muy aplicado igual es la unidad pero bueno para que veáis un poco el tema de cómo es el verde está chula mirando aquí hay un frame es súper veis los iconos los construyeron primero con materiales reales y entonces entendieron cómo pueden ser las físicas o sea lo que querían y adaptar las físicas del mundo real a un diseño flat design y es súper interesante pero lo más interesante de google lugar de material es bueno ellos no quisieron o sea apple por ejemplo te hace marcos y tiene una pinta tiene una interfaz de usuario te hace a ellos y te hace un tipo de interfaz de usuario tú te abres el el page es el de apple por lo que queréis llamar y tiene un tipo de diseño pero realmente tampoco es de una consistencia absolutamente traje o sea se parece es más tiene un estilo más parecido a lo que era hace 10 años porque si para que lo reconozcas que en una cosa absolutamente unificada que pasa que el negocio de google es que al fin y al cabo que tengamos dispositivos tontos lo que lo que se está haciendo con promover eso que todo lo que hagamos sea online y entonces dijeron que tenemos tanta cantidad de servicios y contar todos esos servicios que abre y cierran cada seis meses eso es un tema de google de la llamada mucha charla unificamos lo todo es decir no hagamos gente quiero que en en vez de que algo sea bonito que algo funcione en casos espacios estos bla 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 no quiero entender material design con él como el lenguaje de diseño con el que en google entero entiende la interacción entre personas positivas voy a hacer algo que no es un diseño de un sistema operativo es un lenguaje de diseño eso también os ordena un sistema de diseño el sistema de diseño es el leí o hoy perdón un podcast el otro día muy interesante de una persona que está diseñando el sistema de diseño de un gran banco norteamericano el sistema y decía algo interesante un diseño es un diseño de un producto un sistema de diseño es un producto en sí es decir google lo que quería es una enciclopedia unificada para que alguien entre nuevo y diga cómo tengo que aplicar el diseño en algo de google vale pues sigue este sistema de diseño aquí lo tienes todo lo que es absolutamente todo y además lo vas a poder utilizar tanto en una aplicación de mobile como en una aplicación de escritorio ok va más allá digamos que un diseño de una aplicación o de un sistema operativo y tenéis toda la información de lo que vamos a ver en el material punto y yo como queráis como decía la que te desayun no es un diseño es una solución es digamos o sea estaban tan cansados de hacer cosas distintas y que nada funcionara que dijeron o no vamos a centrarnos en hacer la cosa muy bien hecha es un lenguaje o sistema para crear interfaces esa es la diferencia no es un diseño que se aplica a un interfaz de usuario como puede ser años por eso os digo que yo creo que a nivel conceptual ahora material está mejor que años es te voy a enseñar cómo quiero que crees las interfaces de todo lo que englobe todo lo que hace google o todo lo que podéis hacer no es te voy a dar unas recomendaciones no no es que te voy a dar todas las herramientas de otro caso ok está basando en patrones físicos materiales y sombras es los palcos para el bonito parado cross platform o sea en multiplataforma por qué una cosa es tener material design en android evidentemente se ve muy claro el tipo de diseño que tiene personal pero todas como su negocio en el negocio de apple es mucho más cargado negocio de apple es mis dispositivos mis sistemas en cambio el de google es tus dispositivos mis sistemas es muy distinto entonces ellos lo que hacen es que sean multiplataforma para que nosotros por ejemplo en flutter 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 podáis me gusta mucho porque es que en el fondo es un cambio de fuerza es quiero ir metiendo un poco a poco que los usuarios de ellos se vayan acostumbrando al diseño material y me parece brillante al final no quiero que todo sea igual o sea parte brillante pero no es como facebook que como idea me parecía brillante pero no pues pasa lo mismo y luego propone un esqueleto o estructura para todo diseño ya no sólo te da esos componentes no te dice cómo tienes que montar y luego algo que me parece absolutamente soberbio que es que se hace que destaca mucho en centrar la atención de los elementos que en ese momento quieres que se centrenes digamos es más contextual que lo que podría ser años vale ok nos quedan ahí 20 minutos a ver si podemos sacarnos un poco que hay unos cuantos y